Lo que amas que tú, lo que amas que yo, en este extraño salón Sin nadie que nos diga donde todo y cuando nos soñamos Ven y áganas ya, de pasar junto a ti, unos minutos soñando Si no me lo pregunto entre las careñas que te voy, la no Un momento de sal y limón, prometimos que nos vamos Echado de menos, no eres de tiempo y pesa en tu sangre y si en tu forma de caminar Echado de menos, soñando el momento, tenerte que a mi lado Dejándote ya Quiero decir así, cuando apegar a mí, mientras nos quedamos quietos Dejándote ya, de pasar junto a poco todos sus deseos En mi lado, 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 en mi lado Cuando nací, en mi lado, 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 en mi Y yo desecharme Silencio Mis dedos corren entre tus dedos Y yo desecho Yo que sepa el tiempo Que hay ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!